La Vangaña Yo quiero saborear La chicha de tu vangaña Si está bien fermentada La chicha de tu vangaña No importa si me emborralla La chicha de tu vangaña Porque esta es la noche mía La chicha de tu vangaña La vangaña de Sofía Está enterrada en el patio Si está sola compañera Esta noche la destapo La chicha de tu vangaña Sofía Porque esta es la noche mía La chicha de tu vangaña Sofía Porque esta es la noche mía A nadie le voy a dar La chicha de tu vangaña A nadie le voy a dar La chicha de tu vangaña Quien la llega a saborear Dios mío De seguro que se amaña Quien la llega a saborear Dios mío De seguro que se amaña La chicha de tu vangaña Olé, olé La chicha de tu vangaña Qué buena que está La chicha de tu vangaña La chicha de tu vangaña Qué buena pa' tomar La chicha de tu vangaña Así cualquiera se amaña La chicha de tu vangaña Síguela 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 Qué buena La vangaña de Sofía Está enterrada en el patio Si esta sola compañera Esta noche la destapo La chicha de tu vangaña Sofía Porque esta es la noche mía La chicha de tu vangaña Sofía Porque esta es la noche mía A nadie le voy a dar La chicha de tu vangaña A nadie le voy a dar La chicha de tu vangaña Quien la llega a saborear Dios mío De seguro que se amaña Quien la llega a saborear Dios mío De seguro que se amaña La chicha de tu vangaña Olé, olé La chicha de tu vangaña Qué buena que está La chicha de tu vangaña Buena, buena pa' tomar La chicha de tu vangaña La chicha de tu vangaña La chicha de tu vangaña Mi linda Sofía La chicha de tu vangaña Yo la tomo todo el día La chicha de tu vangaña La chicha de tu vangaña La chicha de tu vangaña ¡Gracias! 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 La única que tiene la culpa eres tú La única que tiene la culpa eres tú Tu, tu, tu Y la culpa no fue mía, la culpa es tuya Si eres pura y despreciada, la culpa es tuya Con vaca y comprando leche, la culpa es tuya Con ganas y sin poder, la culpa es tuya Porque te fuiste si me dejaste, ay, atolladito en el barro Pero Diosito me hizo el milagro y me mandó tu reemplazo Y la culpa no fue mía, la culpa es tuya Si se acabó tu belleza, la culpa es tuya Si te cortaron las trenzas, la culpa es tuya Con vaca y comprando leche, la culpa es tuya Ahora vuelves arrepentida, porque te llegó el ocaso Lo que son las cosas de la vida, ahora yo vivo gozando Esa es la ley de compensación Dígame tú ahora, ni bailas, ni das, para Teniendo tantas vacas, comprando leche A estas horas de la vida, no se va Olvídame, olvídame Tú sabes que la culpa no fue mía, la culpa es tuya Oye yo te dije, la culpa es tuya Que yo iba a hacer conmigo, la culpa es tuya Lo que hiciste con Villanueva, la culpa es tuya No me hagas reír, no me hagas, no me hagas reír La culpa es tuya Porque se me guardé el labio izquierdo La culpa es tuya El izquierdo La culpa es tuya De la culpa es tuya Y no me hagas reír, no me hagas reír Si lo hagas reír pero a ti no me c interesa ¡Gracias por ver! 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 Este mundo ¡Gracias por ver! 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 medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente le dice a su mamita, mami mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo Padre, mire lo que me encontré Mire lo que me encontré Mira 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 lo que me encontré Los goñaderos de Marabón, de nuevo en la pantalla Aquí están con su música como siempre Aquí están con su música como siempre A mi bailecito yo le canto esta cumbia A mi bailecito yo le canto esta cumbia A yo viejo bueno que yo sea bonito Hoy es la palmera que adora mi canto Le pido a mi Dios hoy día de tu santo Le pido a mi Dios hoy día de tu santo Le ploro a mi Dios que me dé tu manto Pa' yo viejo bueno que los quiero tanto Le pido a mi Dios hoy día de tu santo A mi bailecito yo le canto esta cumbia A mi bailecito yo le canto esta cumbia A yo viejo bueno que yo le canto esta cumbia A mi bailecito 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 yo le canto esta cumbia En esta cumbia bonita mi alma todita está En esta cumbia bonita mi alma todita está Se llama la sabrosita y así la hice para bailar Se llama la sabrosita y así la hice para bailar Ey, 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 huepa, ey Ey, 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 huepa, ey Ey, 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 ey De las parejas que quedan, aquella me gusta a mí De las parejas que quedan, aquella me gusta a mí Bailando las sabrositas, seguro negra te haré Bailando las sabrositas, seguro negra te haré Hey, 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 huepa, hey Hey, 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 huepa, hey ¡Dame la botella de gozado! ¡Dótenme contas que ya te vengo! ¡Dame la botella! ¡Eh, Zagaita! ¡Arriba, micky! ¡Gracias por ver! Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar la solterona! ¡Movimiento, movimiento! ¡Movimiento! Cuando la gaita suena, la gaita solterona Se me quitan las penas, porque está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Allá voy, allá, vaya! ¡Arriba, machito Suárez! ¡Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Vámonos con la solterona, vámonos que está sabroson Vámonos con la solterona, vámonos que está sabrosona ¡Pimieta, piñeta! ¡Pimieta! Tabaquera Tabaquera, tabaquera Tabaquera donde esta mi tabaco Tabaquera, tabaquera Tabaquera donde esta mi tabaco Donde esta, donde esta mi tabaco Tabaquera, tabaquera mi tabaco Donde esta, donde esta mi tabaco Tabaquera, tabaquera mi tabaco ¡Huebo! Tabaquera, tabaquera, tabaquera dónde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera, tabaquera dónde está mi tabaco ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 mi tabaco ¡Vuelva! Tabaquera, tabaquera, tabaquera dónde está mi tabaco Tabaquera, tabaquera, tabaquera dónde está mi tabaco ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco Donde están, donde están mi tabaco Tabaquera, tabaquera, mi tabaco Tabaquera, tabaco Tabaquera, tabaco Tabaquera, tabaco Óyeme pa' cual se la llevan los cuateros Óyeme pa' cual se la comen los goleros Tabaquera, tabaco Lolelole, lolelole, lala la-lala, la-la-la-la-la Si se pierde la vaca, si se pierde la vaca, tú me la pagas Si se pierde la vaca, tú me la pagas Música Si se pierde la vaca, tú me la pagas Si se pierde la vaca, tú me la pagas Si se pierde la vaca Música Divina, que rica, chiquita Bella, belluda, belludita Y Ana María y Lisnaidú, belludita Eres por Dios la más bonita, que ha nacido en este país Bella, belluda, belludita Yo solo vivo para ti Divina, que rica, chiquita Bella, belluda, belludita Es admirada y orgullosa Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita De hojasos, negros y cheverona Bella, belluda, belludita Divina, que rica, chiquita Bella, belluda, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita 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 Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien más Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que a mal tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír Hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Carnaval ¡Gracias! 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 De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro, la chanquetera, fruto maduro, la callejera Negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Ay Zenaida, baila mi cumbia Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Zenaida Baila mi cumbia 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 De mañanita a la cenaida sale temprano del tugurio De mañanita a la cenaida sale temprano del tugurio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Ay cenaida, baila mi cumbia cenaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia cenaida, baila mi cumbia Rosendo Romero Esta es tu cumbia 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 Hey, 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 opa, hey Manguay papaya, cenaida, manguay papaya Y el limón Manguay papaya, cenaida, manguay papaya Y el sabote Manguay papaya, cenaida, manguay papaya Manguay papaya Y el guayaba Manguay papaya, cenaida, manguay papaya Manguay papaya Manguay papaya, cenaida, manguay papaya Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato Vamos a casarla Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Viva el tapón! Ahí vienen las brujas carambas por el horizonte Ahí vienen las brujas carambas por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí vienen las brujas carambas por el caminito Ahí vienen las brujas carambas por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos a casarla! ¿Cuántas brujas casaste? Yo casé tres, yo casé cuatro Vamos, vamos, vamos Eran como veinte Vamos, vamos, vamos a casarla Pero regresamos mañana, regresamos mañana Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Oh, 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 dinamita pura Pura, 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 dinamita Pura, pura, ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! Me pongo a pensar en las cosas de la vida, me pongo a pensar en las cosas de la vida Que si tienes plata, ahí te alan la tira, y si no la tienes, te la alan también Ahí las constas de la vida, yo creía que era un edén La salsa se baila en Cali, Cartagena, Barranquilla Santa Marta y Medellín Vea, vea como pica La salsa se baila en Cali Se te queman las calzas, yo junto, se te queman las calzas Si de amor se trata Tú no sabes na' Si de amor se trata Tú no sabes na' Te puedes mentir O decir verdad Te puedes mentir O decir verdad Te puedes morir Y esta cena En las cosas de la vida Todo no es felicidad Música Sabroselo 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 Este es el grillito que me gusta a mi Música Leida Te quiero Quiero mucho Y por ti sufro Y siempre vivo Pensando en ti Pensando en ti Contigo He soñado tanto Y me baño en llanto Cuando despierto Y no es así Y no es así Cuando se acabará Mi sufrimiento Cuando le dará fin A mi tormento Muy grande En mi desconsuelo Y le pido al cielo Que sea para mí Muy grande En mi desconsuelo Y le pido al cielo Que sea para mí Amor de mi vida Amor de mi vida Canción para ti Por favor Y le pido al cielo 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 Música Leida, te quiero mucho y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que sea para mí El recuerdo amor mío Para que sufras Cuando tú te fuiste me quedé gozando Porque era muy triste seguirte llorando Sé que sufrirás pensando en mil besos Vuelvo y te repito Que tú llorarás Y cuando sueñes con mis besos Cuando recuerdes mis caricias Recordarás como te quise Recordarás que te adoré Pero ya verás Pero ya verás Que tú llorarás Que nunca podrás Olvidar mi amor Tarde te arrepentirás Mis besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Mis besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Cuando tú te fuiste Me quedé gozando Porque era muy triste Seguirte llorando Sé que sufrirás Pensando en mil besos Vuelvo y te repito Que tú llorarás Y cuando sueñes con mis besos Cuando recuerdes mis caricias Recordarás como te quise Recordarás que te adoré Pero ya verás Pero ya verás Que tú llorarás Que nunca podrás Olvidar mi amor Tarde te arrepentirás Mis besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Mis besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Tarde te arrepentirás Mi besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Mi besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Sé muy bien que sufrirás Lluvia 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 Lluviendo en la sabana, en la sabana llueve Cultivo y ternerada, se siente muy alegre Alegre porque llueve Lluvia No he perdido la calma, esperaré el diciembre Si riego y lluvia en mi alma, cultivaré quereres Cultivaré quereres Lluvia 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 Lluvia